¡Ay, mamá! ¡Buenas tardes! ¡Hoy domingo! ¡Este hombre es un trabuco! ¡Llegó el hombre! ¡Y viene con otra bomba! ¡Señores! ¡Señores! La Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción acaba de dejarle caer una bomba a la Procuraduría General a la magistrada Miriam a Jenny Berenice y a Wilson Camacho le dejó caer una granada en la mano y fue un acto de intimación preséntemelo, máster un acto de intimación depositado por la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción pónganme el acto, máster contra la corrupción que fue depositado en fecha 3 de agosto Dicho acto de intimación Dicho acto de intimación le fue notificado a Miriam Germán Brito Procuradora General de la República Jenny Berenice Reynoso Directora de Presecución de la Procuraduría y al magistrado Wilson Camacho y al magistrado Wilson Camacho director de la Procuraduría especializada contra la corrupción la PECA para que se le dé curso a la solicitud de investigación atención país para que se le dé curso a la solicitud de investigación depositada del 4 de enero que está roncando para que sean investigados los haitianos Gilbert Viglio Charles Barker y Regiliano y Regiliano Sherry Gregorio y entre otros más así como también a los ciudadanos dominicanos Manuel Estrella Feli Bautista y Bolívar Ventura señores esto pique y se extiende esto está color de hormiga vamos a bajar máster a la página 8 que es donde esta asociación de ciudadanos sustenta sus denuncias miren señores en la página 8 página 9 colóquenme la 9 por favor máster dice la conexión de Feli Bautista Bolívar Ventura Rodríguez de la romana Haití y le tira una fotografía del periódico continuamos en la página 10 de la intimación depositada y notificada vía algo así de la asociación de ciudadanos contra la corrupción la otra portada del otro periódico dice senador de la fuerza del pueblo Feli Bautista y Manuel Estrella vuelven a sonar en casos de corrupción en Haití continuamos con la página siguiente la número 11 cánada sanciona a tres miembros de la élite económica haitiana bomba otra portada de otro periódico de circulación nacional en la siguiente página en este caso listín diario que dice los hombres de poder de Haití que hacen negocio aquí vía una bomba estamos hablando de Gilbert del magnate que opera desde el palacio a través de Pablo Portes el asesor financiero en materia ejecutiva del poder ejecutivo de Luis continuamos en la página 13 otra portada esta es de diablo libre empresarios haitianos sancionados tienen negocio en la república dominicana continuamos con la página 14 de dicha instancia presidente Abinader ordena impedimento de entrada 39 haitianos que son amenazas para RD pero ahí no está aquí Berbillo ahí no está el hombre que opera del palacio ahí no continuamos con otra portada que dice Abinader nombró impuestos claves relacionados al combustible vinculado 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 aquí Berbillo y allí vi este saco viene bomba ay mamacita chupa chupa ahí chivito chupa coño y deja el cabo chupa usted y deja el cabo compadre ahí está la doeminencia la doeminencia en combustible en combustible chupa dice entre los tres empresarios haitianos que canada sancionó atribuyéndole apoyar a las pandillas que mantienen el control del territorio en ese país se encuentra el considerado hombre más rico de Haití y además tiene fuertes inversiones república dominicana se trata de Gilbert Berbillo propietario de Gibby Group en la república dominicana que opera Chevron Caribbean la marca de Texaco en el país y la bomba ahí está señores el presidente Luis continúa continuamos leyendo el presidente Luis Abinader designó a Daniel Portes Goris asesor del poder ejecutivo en materia financiera en la primera gestión Daniel Portes Goris CEO de Gibby Group señores continuamos con las siguientes páginas Rosy Wilkiria Camaño Orozco Orozco licenciada en mercadeo trabajó en distintas empresas como Char Caribe y Centro América Claro Dominicana y BNR y Teotra Saco Chupa Estamos en la página 19 Ay mamá Según dice esto ella es responsable de formular y administrar políticas públicas planes y proyectos para el desarrollo sostenible del petróleo derivado del petróleo gas natural combustible alternativo explotación y producción de hidrocarburos en tierra y mar asegurando suministro de combustible confiable diversificado a precios competitivos y ambientales sostenibles continúa continúa dicha página de dicho periódico estrella y redes en la instancia que menciona a otra persona a Juan Fernández Osorio nombrado en septiembre del año 2022 según esta instancia dirección de regulación importación y uso de hidrocarburos en el ministerio de energía y mina chupa es legal consejero asesor jurídico de la empresa de don Gilbert Villio chupa por último Juan Fernández Osorio importación y uso de hidrocarburos en el ministerio de energía y mina esto se jodió esto se jodió entre sus funciones dentro del gobierno se encuentra formular y proponer viceministros la política regularizaciones planes programas y proyectos relativo a la importación almacenamiento refinación transporte y comercialización hidrocarburos en todo el territorio nacional atención Miriam que cosita más trabajo más allanamiento más allanamiento vamos arriba más allanamiento chupa dice la otra portada continuamos chupa y siguen y por ahí María se va hubiere denuncia mafia produce más que la sustancia aquella esa está en la página 37 en la página 37 está esa esa portada del periódico de aquel entonces continuamos con la 40 pasaporte electrónico llega para revolucionar la forma en que viajamos chupa viene bomba esa también le toca a gilbert entonces jodió bueno mamacita baja aquí si queremos material para investigar ahí le han puesto esa cosita a la procuraduría para que se entretenga y entonces ahora le formule la operación tierra mar y ballena a esta operación tendrán que ponerle la operación ballena porque este grande vamos a llenar vamos a investigar porque esta operación es grande esta operación es para la operación palacio cojan esa cosita y no opino más nada hasta aquí mi comentario esta operación la operación es que no 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 si